Otra vez Otra vez ¿Dónde estaré si me vuelvo a perder? En el mar de tu sonrisa Y otra vez Uy otra vez Otra vez No echaré ni a correr si el corazón se me para Cuando me veo a tus pies Y sin saber ni el por qué Serán tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Otra vez No contaré ni hasta diez Le lanzaré a tu vacío Como un loco perdido Me perderé Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Que corra el aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas De perderme entre tu piel Mira, niña, una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Me esperarás Te esperaré No lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder Si me vuelvo a perder En el mar de tu sonrisa Y otra vez Me atrevo a decir Que eres todo lo que me hace sentir No soy nada sin ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Te esperarás Te esperaré No lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder En el mar de tu sonrisa Y otra vez Hey, yeah Uh, y otra vez Hey, yeah Otra vez me desaparecer Con tu carita de buena Me haces enloquecer Y no me quiero perder Entre tus gestos Tu risa Tus labios No sé